Y hola a todos los que se ven, ya estamos acá en un gran video, gran capítulo Capítulo número 27 de PC-Bolding Simulator Capítulo anterior, los capítulos más que nada Compramos lo que era hacer este armario, esta pesa, etc. Lo vuelvo repitiendo y todo eso Capítulo anterior, hicimos una gran computadora Ahora tenemos que hacer otra, sinceramente Otra de cero, tenemos este trabajito que nos quedó pendiente Y nos quedó pendiente hacer otra computadora, sinceramente Otra computadora que es lo cual ya tenemos acá una hecha que lo había hecho atrás de cámara Entonces vamos a sacarle la etiqueta para reparar, para hacer otra computadora Ponemos esto acá, así, y vamos a agarrar esto Mirá, u la la, esto lo hice yo atrás de cámara Pero bueno, quiere, el PC puede iniciarse con eso y puntuación en 3DMark de 7.013 Una puntuación de 7.013 La primera vez que es tan alto, una puntuación tan alta Creo que pasa que en el mercado ya tenemos AMD Razer Procesador AMD Razer 7 Entonces yo creo que con eso y una buena gráfica Ya van a superar lo que van a ser 7.013 la puntuación Entonces tenemos que sacar esto, vamos a sacar esto Vamos a sacar esta tarjeta gráfica Vamos a sacarla nomás Propósito, listo, ahí estamos Ahí estamos Y vamos Vamos a dejarle, no Vamos a dejarle, no Vamos a ponerle más Más GB de RAM Le ponemos más GB de RAM Más GB de RAM Vamos a ponerle Vamos a ponerle Uh, esto está roto Vamos a venderlo Y es roto Vamos a comprar Vamos a comprar este Digo, vamos a comprar Vamos a ponerle Ahí estamos El volumen o este Vamos a comprar lo que voy a hacer Esto que ya lo tengo Acá Vamos a ver Quiero ver una cosita, gente Una cosita Trae al siguiente día Perfecto, muy bien Vamos al siguiente día Ahí estamos Ahí estamos Mi gente Ahí estamos Ey, esto necesita Diagnóstico de reparación Esto era Eh, con el RAM Que ya la compramos Tenemos, obviamente Tenemos que Ir a Al siguiente día Terminar el día Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Creo que el diagnóstico Lo teníamos Lo teníamos que hacer Ese día, ¿no? Puede ser El diagnóstico de reparación No, está bien, está bien Entonces esto Lo que Vamos a sacarle esto Y esto Así Soltamos la RAM Que escupa la RAM Y ponemos otra Nueva Y A ver No, para, para, para No habíamos comprado Otra Nosotros Para que me equivoque Perdón, gente Perdón, gente Perdón Lo que hicimos A ver Para, para, para Para, para Ahí está Ahora sí, gente Ahora sí Ponemos Esa era Esa era Falta la tapa Ahora sí Me había equivocado De ¿Cómo se llama? Ahí está Este ya estaría Este también Y vamos a hacer Esto Que Por ejemplo Tiene Le pusimos una de 8 Está perfecto Vamos a ver Ponemos la tapa Procesadores Compramos una AMDR-CR7 De 1800X Esta está muy buena A ver, a ver Ponemos pasta térmica De acá Ponemos Procesador Ya digo Refrigerador Vamos a ver Vamos a poner Refrigerador Vamos a ponerle Este, ¿no? Ponemos este Instalar dos tarjetas gráficas Instalar Refrigerador Ah, requiere un refrigerador Por agua Por agua Quiere Un refrigerador Por agua Está Está perfecto Sería entonces Proceso Edition 8G Entonces Para, necesitamos Entonces Edition 8G Vamos a comprar Otra De esta En serio Tan potente Tiene que ser Está bien Ahora Necesitamos Refrigerador Por Por agua A ver Refrigerador Por agua A ver Que onda Que onda Hay que onda Gente Bueno Como que no lo encuentra Acá Por acá Por acá Vamos a poner ahí Esto Y Así lo podemos Ahí está Al mismo día Está perfecto Y ponemos Refrigerador Por agua Entonces Tenemos que sacar Está perfecto Tenemos que sacar esto A ver Que lo sostiene El cable Ahí Sacamos esto Vamos a poner Obviamente Vamos a ponerle Estamos Mirá Que grande Estamos haciendo El capítulo anterior Y terminamos Una computadora Que nos pidieron Para hacer otra Computadora De cero Y ahora Estamos haciendo Otra Más que nada Que se nos está Complicando bastante No Pero nada Nada es imposible Obviamente Nada es imposible Entonces Lo que nos está pidiendo Acá Que saquemos La parte de atrás Si no mal Me equivoco A ver Que nos pide ahora Ok Prácticamente Que saquemos todo No está pidiendo Como que nos está diciendo Eso No Ahí Está diciendo Che Saca esto Saca lo otro Saca esto También Vamos a Sacar esto Y ahora Calculo Que nos va a Dejarse Eh Cole Gente Ahí nos deja Vamos a poner Los cables Ponemos Los cables Y ahora Vamos a Poner Almacenamiento Cables Cable Concentradísimo Uh Gente Se me Vinieron Está la puerta Abierta Va Va La ventana Abierta Y están Entrando Una banda De mosquitos Gente Bastante Mosquitos Pienso Que faltan Vamos a Instalar Dos Tarjeta Gráfica Tarjeta Gráfica A ver Ponemos Acá Y vamos A instalar Incompatible Esta Ojo Ojo Que las Que compramos Son Incompatible Pero Son carísimas Las que Compramos Gente Son carísimas Ojo Que Estas Igual Están Muy Buenas No me Fijé Que eran Incompatible Obviamente Esta También Obviamente Es incompatible Está Perfecto Vamos A seguir Viendo Vamos A ver No Más Vamos A ver Esta Está Rota A ver Sería 6G Golden Edition Esta Vamos A vender Esta Vendemos Esta 6G Ley Esto es Gigabit Gigabit Ok Vamos A ver Optamos Por este Yo Igual Esto Ya lo Puse Creo Yo Creo A Vir Si Está Como Que Todas Son Todas Incompatibles Gente Creo Que Son Incompatibles Con la Placa Madre Ojo Vamos A ver Ponerle Que Le ponemos Esta No Y Incompatible Ok Tortuguitas Tortugones Voy a hacer Obviamente Un Un Pequeño Corte Para ver Cuál Es Compatible Y Cuál No Y Volvemos Gente Ahí Esta Tortuguitas Tortugones Ya Pude Lo Que Es Compatible Digamos Con la Otra Tarjeta Gráfica Imaginada Dos Tarjetas Gráficas Antes No Se Podía Esta Tarjeta Gráfica Tarjeta De Video Obviamente Estas Dos No Se Podían Por El Simple Hecho Que Había Que Cambiar La Placa Base La Placa Madre Como Le Quieran Llamar Y Nada La Cambiamos Y Todo Eso Bueno Y Tenemos La Primera Vez Mil Más De 12 Mil Puntos Necesitamos Llegar Obviamente A 7000 Puntos Del Rendimiento De Lo Que Vienen Hacer De La Computadora En General Bueno Vamos A Cobrar Los Tres Trabajos Cobramos Eso Vamos A Cobrar Los Tres Trabajos Tres Estrellitas Cuatro Estrellitas Por Acá Por Allá Descartamos Acá Y Cobramos Acá Perfecto Tortuguitas Tortugones Bastante Bastante Bien Bastante Bien Vamos A Ver Vamos A Ir Aceptando Obviamente Estos Trabajos Pero Primero Poder Mejor Ayuda Por Nuevas Piezas Disponible O Pausa Ni La Leen Descartamos Ahí Perfecto Vamos A Ver Vamos A Ver Eh Puntuación De 4.800 Perfecto Vamos A Aceptar E Ir A La Pizarra Es Un Montaje Tenemos Un Montaje Por Acá Vamos A Avanzar Lo Que Van A Hacer Para El Próximo Capítulo Vamos A Hacer Todo Vamos A Ir Comprando Cosas Y Todo Eso No Se Reemplazar CPU Disco Duro Ok En 8 Días Tiene Un Disco Duro De Tiene Un Disco Duro Un Terabyte Barracuda Un Terabyte Ok Vamos A Ver Vamos A Ver Almacenamiento Barracuda Un Terabyte Está Perfecto Barracuda Un Terabyte Disco Duro Y CPU Que van a ser El Procesador Razer 7 1700 X Vamos A Ver Procesador Wizen 7 1700 X Esco Muy Bien Ahí Está Vamos A Ver Cuál Era Acá Creo Que Acá No Este No Diagnóstico De reparación Tenemos Que Necesito Que Repares Mi Equipo Puedes Averiguar Que Le Pasas Y Estoy Intentando No Es Un Equipo Un Poco Sanzo Quería Mucho Mejor Con Unos Cables De Color Sé Que Las Piezas Usadas Pueden Ser Más Baratas Pero No Las Creo Que Es El La Fuente De Alimentación Acá Creo 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 Vamos A ver Donde Está Esto Lo Que Estaba A Ver Ok Para Que Me Reperdí Me Reperdí Gente Me Reperdí A Ver Me Perdí Tantos Trabajos Vamos Vamos Aceptar Este También En Camino Entrada Dos Tarjetas Gráficas Vamos A 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 T engagements 你可以 Trabajos Trabajos Con Los Enviyos Y Tod Eso Ya Realizado Má Que Nada Así Que Tortuguitas Tortugones Ustedes Son Las Tortuguitas Los Tortugones Yo Si El Tortu Y Nos Vemos Para El Próximo Capítulo De Peci Baldi Simulator Chau What's up